Muy buenas amigos, ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de curiosidades, que en esta ocasión tratarán sobre la nueva planta conchi. Sin más demora empecemos. Esta planta premium llamada conchi, o bunchi en inglés, fue recientemente agregada en la versión 10.2.1 de pvz2. Por su apariencia, se puede decir que está basado en un cactus, tal vez en el Opuntia Microdasis. Este cactus es nativo del norte y centro de México, y también es conocido popularmente como cactus orejas de conejo, o alas de ángel. Como hecho curioso, a este cactus también se le conoce como nopal cegador, ya que sus espinas pueden causar ceguera en el ganado si llegan a tocar sus ojos. Esto se debe a que es usado como zorraje para ellos en tiempos de sequía al parecer. Ahora bien, a esta planta se le añadió el concepto del chi. El chi, también llamado chi, es definido como el flujo de energía vital, o fuerza de la vida. Esta energía fluye por nuestro cuerpo, y vendría siendo la que nos mantiene sanos mental, emocional, y físicamente. Pero, si se altera o bloquea, conduce a la enfermedad. Otra cosa es que de hecho, el 22 de enero del 2023, empieza el año nuevo chino. En esta ocasión, será representado como el año del conejo del horóscopo chino, pero también se le conoce como el año del conejo de agua y, curiosamente, el código de conchi en el juego es, what is rabbit, o en español conejo de agua. Pasemos a su ataque final, que se consigue tocando a conchi después de realizar 5 ataques consecutivos, o bien activando su nutriente. En el juego es llamado estruendo, o thunderclap en inglés, y tiene un efecto, el cual es que los zombies afectados por él, harán menos daño por unos cuantos segundos. Aunque, al parecer, este efecto no está presente en los zombies con robots, ni en los zombies team. De hecho, hay un pequeño combo que puedes usar con esta planta, y es que cuando ataca, levanta por unos breves instantes a los zombies, así que podrías aprovecharlo y usar atrevolador para mandarlos a volar. Lamentablemente, esto igualmente no podrás hacerlo con los robots, ni los zombies team. Y bueno gente, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Antes de irme, les dejo aquí abajo en la descripción, un nivel para desbloquear a conchi por si aún no la tienen. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, y si fue así no duden en compartirlo, darle like y suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión, adiós amigos. ¡Gracias!